Listo. Propiedades de los materiales. Muy bien, para empezar el desarrollo de este tema, primero tenemos que recordar, ¿qué cosa? Las normas generales. Esto ya hablamos, ¿no? Así que, ¿cuáles son las normas generales? La punta. Ahí, pues. Bastante. ¿Cales? Para el buen desarrollo de la clave. ¿Orden? ¿No? Ok, ¿orden? ¿Qué más? Respeto. Respeto entre los compañeros, como al docente también, ¿no? ¿Después qué más? Disciplina. Claro, es parte de la... es disciplina eso, ¿no? Responsabilidad. Responsabilidad, ¿no? Para llegar temprano, ¿no? Sí, para llegar temprano, muy bien. ¿Después qué más? ¿Cuándo voy a intervenir? ¿Orden, profe? Contar la mano y tener consideración con el que está hablando. Correcto, correcto, ¿no? Pero también, otro tema era, este... En lo posible, mantener el micro apagado todo el tiempo. Y cuando voy a intervenir, ahí... Ahí lo prendo, ¿no? Apenas acabo, entonces lo apago de nuevo. Para no dejar, este... Que entre en ruido, que... Pueda... Pueda distraernos, ¿no? Listo, entonces básicamente esas son las normas generales, ¿no? Y ahora empezamos con el test del inglés. Muy bien, entonces... Introducción a tecnología de materiales de equipos pesados, ¿no? Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca propiedades de los materiales de equipos pesados. Propiedades de los materiales, ¿no? Respecto a introducción de materiales de equipos pesados, ¿qué equipos se ha repasado? ¿Qué nuevos equipos... O qué equipos son nuevos para ustedes? ¿Qué han visto por primera vez? ¿Qué experiencia tienen de la clase anterior? ¿Ya? Entonces, muy bien, la motoniveladora es algo nuevo para él, que es un equipo para acabado, ¿no? ¿Qué más? Ah, todos los equipos ya conocían. Ah... Bien. Me da gusto. Algunas de la maquinaria minera, ¿no? Como las dimensiones... Las palas frontales. Las dimensiones de los camiones, las palas, ¿no? Las palas frontales, ¿no? Profe, había unos gigantescos que manejaban como el 5, creo que este nos dijo. Ah, ya. Estos que hay en Alemania, que cuando hacen unas... Son unas... Son unas fábricas. Son unas fábricas que este... Que procesan el material, ¿no? Y en el traslado lo van... Van clasificando. ¿No? Y la ma... Como les mencioné, las maquinarias son muy... Son muy, este... Muy variadas, ¿no? Son muy variadas. Y bien, eh... Esa... Esa primera clase le sirve un poco como para ampliar la visión de todo lo que... Lo que le espera más adelante, ¿no? Porque es importante el tema de propiedades en los materiales. ¿Por qué es importante el tema de propiedades en los materiales? ¿Qué me dicen, muchachos? Porque así tendremos en cuenta el tipo de material que está compuesto un... Claro, ¿no? Vamos a tener más claro... Eh... De los componentes con el cual trabajamos. Por ejemplo, yo hice un... Un... Un ejemplo, ¿no? Eh... Una manguera, ¿para qué sirve? Para conectar dos... Para conectar dos... Eh... Dos orificios, ¿no? Dos... 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 Para conectar dos puntos, ¿no? Y seguramente van a pasar fluidos por esta manguera. Ok. Listo. ¿No? Pero existen múltiples mangueras. ¿Por qué existen múltiples mangueras? Porque va a depender mucho del tamaño, o sea, de la distancia que estén estos dos puntos a unir. ¿No? Va a depender del área transversal, ¿no? Hay algunas mangueras muy delgaditas, otras mangueras muy gruesas. Va a depender de la presión que va a fluir por esa manguera. Va a depender del tipo de fluido. Si va a ser un refrigerante, si va a ser combustible, si va a ser aceite. ¿No? Entonces, eh... Depende de... De muchas cosas, estimados. ¿No? No... No es tan fácil como unir dos puntos y... Y ya, ¿no? También va a depender de las condiciones en las que va a trabajar. ¿No? Eh... Si va a trabajar en un lugar de mucho calor, de mucho frío. ¿No? De... De mucha... Eh... De mucho polvo. Entonces. De mucha lluvia. Todo esto va... Va a interferir en el material, ¿no? Entonces, si va a interferir en el material, entonces tengo que poner el material adecuado a la manguera, ¿no? Si no pongo el material adecuado, entonces... Esta termina... Dañándose. ¿No? Ok. Ya. Entonces, yo espero más la participación de ustedes, por si el objetivo... El objetivo es describir las propiedades de los materiales, ¿no? Eh... Tenemos por objetivo en este tema. Además de explicar el ordenamiento de estructuras de materiales. Son las competencias. Eh... Diferenciar, identificar y analizar los... Eh... Las principales materiales de... 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 Los diversos... Los... Los... Las principales... Las principales propiedades de los diversos materiales, ¿no? Eh... Ciencias de materiales, estructuras... Bueno, estos son los... El contenido va a desarrollar, ¿ya? Y llegamos acá, estimado. Llegamos acá, ¿no? Eh... Los materiales... Los materiales... Eh... No son solamente... Eh... Aquel... Aquel... Objeto que yo puedo ver... Si no va más allá, ¿no? Va más allá. Entonces existen diferentes niveles, ¿ya? Existen nivel macro, nivel micro, ¿no? Y más pequeños, ¿no? O lejos, fuera... Fuera de... De la vista... De... Del alcance de nuestra vista. Pero, este... Eh... Depende de ello mucho el comportamiento de... De los materiales que voy a utilizar. ¿Correcto? Entonces, para ello vamos a trabajar... Con un... Jambo. Vamos, ¿no? Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Ya. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Bueno, en este caso, a mi grupo le tocó ciencias de los materiales, ¿no? Bueno, es un campo científico, ¿no? Encargado de investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. De todo tipo. Metálicos, cerámicos, poliméricos, compuestos y biológicos. También los materiales se pueden clasificar por las propiedades que tienen, ¿no? Y, obviamente, tenemos uno de ellos, que son los metales. Que son mucho más vistos, por así decirlo, en otros campos, ¿no? En materiales petros, ¿no? Que provienen de las piedras o arenas. Y la línea de investigación de la ciencia de los materiales. Tenemos los materiales multifuncionales. Química supramolecular de coordinación. Estudio de propiedades de estructuras ópticas, eléctricas y magnéticas de compuestos polimetálicos. Nanomateriales, materiales metálicos y sus propiedades. Biometariales y polímeros. Teoría, modelamiento y simulación de materiales. Simulación numéricas. Usando tanto dinámica molecular clásica como métodos AP y NITO. Enfocados al estudio de los modos de vibración de los materiales. Amorfos en el largo de los... ¿Qué gracias ahí, creo, no? Bueno, también, así la ciencia de los materiales abarca muchísimos temas. Como la estructura atómica y enlaces interatómicos. Estructura de sólidos cristalinos. Imperfecciones de estructuras cristalinas. Procesos de difusión atómica. Propiedades de los materiales. Y rotura, diagramas de fases. Transformaciones de fases también. Tratamientos térmicos y alaciones, ¿no? Bueno, eso sería todo, profesor. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, no hay nada que añadir. Sí, eso sería todo, yo. ¿Ya? Si alguien quiere añadir algo, bueno, bueno. Entonces, vamos para el grupo 2. Adelante, grupo 2. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí. Hoy nos tocó hablar sobre las características del diamante. El diamante es el material natural más duro, conocido gracias a su enlace covalente. Aunque su tenacidad no es tan buena debido a que importantes efectos, debido a que no son importantes efectos de su estructura. Una de sus características son, tiene planos de crucero perfectos, una densidad de 3,51 a 3,53. Tiene una dispersión de 0,044. Este, aparte, algunos de los diamantes azules son semiconductores naturales, a comparación de otros diamantes que son excelentes aislantes eléctricos. Eso sería todo. ¿Algo más que añadir? Listo. Vamos al segundo grupo, entonces. Listo, tenemos el grupo 3. ¿Qué tal, profesor? Yo voy a exponer el grupo. A nosotros nos tocó el grafito, que en verdad está bastante relacionado con el diamante de la diaposición anterior. Ambos presentan bastante carbono, pero ambos presentan diferentes propiedades, así que entramos al grafito. ¿Qué es el grafito? El grafito es un mineral de carbono casi puro, de textura compacta, color negro y brillo metálico, graso al tacto y buen conductor de electricidad. Viene de rocas carbonosas que han sufrido metamorfismo y se emplea para hacer lápices, crisoles, refractarios, ánodos, electrolitos, productos lubricantes, entre otros. ¿Para qué sirve? El grafito mezclado con una pasta se utiliza para fabricar la mina de los lápices. Al deslizarse, las capas fácilmente en el grafito resulta ser un buen lubricante sólido. Se utiliza en la fabricación de diversas piezas en ingeniería, como pistones, juntas, arandelas, rodamientos, entre otros. Algunas de sus características y propiedades son que el grafito presenta propiedades de materiales metálicos y no metálicos. Es flexible, más no elástico. Eso significa que se puede doblar, pero no vuelve a su estado natural o inicial, mejor dicho. Tiene una alta conductividad eléctrica y térmica. Ya que el grafito no absorbe muchos rayos X, se utiliza y es valioso en aplicaciones nucleares. Tiene una alta conductividad térmica. Es bastante refractario. Exfolia con facilidad. Es un semiconductor. Puede ser natural o sintético. Y es anticorrosivo. En el grafito en la industria, tenemos acá unos datos, tiene un bajo coeficiente de expansión térmica, lo que lo convierte ideal para aplicaciones de alta temperatura sin expansión. Su alta conductividad térmica permite la rápida disipación o distribución de calor. Es un autolubricante. Entonces, la estructura molecular del grafito permite una lubricación o efecto desmoldante utilizado en diversas aplicaciones. Es inerta al ataque químico, ya que tiene una baja reactividad con ácidos y químicos utilizados en industria. Y algunos de sus usos, acá tenemos que pulsarse en la fabricación de cristales refractarios en la industria del acero, latón y bronce, como lubricante mezclado con aceite. Se usa en la fabricación de pinturas para la protección de hierro y acero. Y el desarrollo de piezas de ingeniería como pistones, juntas, rodamientos y andelas, que creo que ya lo teníamos en otra parte. Eso será todo. Sigue muy bien, bastante bueno. Profesor, quisiera agregar algo. Dime. El grafito también fue parte de un problema conocido. Supongo que lo conoces. Fue parte de un problema de un centro nuclear llamado Vladimir I. Lenin, más conocido como Chernobyl, donde ese centro nuclear explotó. Y muchos de los operarios habían estado tratando de apagar el reactor. Pero lo hicieron de mala manera, lo que causó una segunda explosión, donde dejó al descubierto las entrañas de un reactor nuclear, que exparció combustible nuclear y el grafito. Lo que causó es que el grafito se incendiara. Y, pues, causó mucho daño a las personas. Pero con los años de estudio, como pasó hace mucho, dijeron que ese centro nuclear, de todas maneras, iba a explotar, ya que iba a ser posible eso porque no cumplía con las pautas de seguridad. Es una pequeña historia, para terminar. Muy interesante la información. Ok, bacán. Gracias, gracias. Gracias, camarera. Ok, adelante. Vamos con el grupo 4. Sí. ¿Hola, profesor? ¿Me escucha? Sí, me escucha. Sí. Yo, profesor, soy representante del grupo 4. Bueno, nos toca hablar acerca de la... ¿Qué es la ingeniería de materiales? En primer lugar, la ingeniería de materiales es una ingeniería que se fundamenta en la relación de propiedades entre estructura y el diseño que proyecta la estructura de un material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades. Es decir, es aquella que va a estudiar sus características físicas y moleculares. El estudio de los materiales en nivel atómico o molecular, su relación con su propiedad son microscópicas. Además, se apoya la resolución de problemas relacionados con diversas ingenierías, tales como la mecánica, la química, la eléctrica, la civil, la espacial y entre otras. Es decir, es una parte también primordial para nosotros, para nuestra carrera, porque también dice la mecánica, y para diversos tipos de carreras subsecuentes. La ciencia de los materiales es el campo científico encargado de investigar la relación entre la estructura y las propiedades. Paralelamente, conviene matematizar que la ingeniería de materiales fundamenta en esta, que es una ciencia que investiga la relación entre su diseño y la estructura de un material, como dije anteriormente. Esta realiza una minuciosa investigación para estudiar la actividad atómica de acuerdo al material propuesto. Ok, gracias. Siguiente grupo. Grupo 5. Buen día, profesor. Yo voy a representar al grupo 5. Sí, espero. ¿Se me escucha? Ok. En esta partida vamos a conceptualizar cuál es la ciencia de materiales y vamos a explicar algunas que otras líneas de investigación. Bueno, la ciencia de materiales es la área del conocimiento, lo cual se encarga del estudio y la preparación, tanto la estructura cristalina y las propiedades físicas y químicas de los materiales. Además de cómo adaptarlos a usos específicos para el beneficio de la sociedad. Por otra parte, la ciencia de materiales se caracteriza por tener diferentes ámbitos, como la estructura atómica, enlaces interatómicos, estructura de sólidos cristalinos, imperfecciones en estructuras cristalinas, entre otros muchos más ámbitos. Bueno, también hay una técnica de caracterización de materiales, las cuales pueden ser eléctricas, mecánicas, térmicas, magnéticas y ópticas. También hay diferentes tipos de materiales, entre los cuales están metales, cerámicos, polímetros, materiales compuestos, entre muchos más materiales. Dentro de las líneas de investigación que podemos encontrar está la nanotecnología, la física de materiales, la corrosión, aleaciones no férreas, biomateriales, cerámicas, corrosión, degradación, protección. También está reciclado, recubrimientos, entre otros más líneas de investigación. Bueno, profesores, sería mi participación. Si alguien quiere añadir algo más, sería excelente. Muchas gracias. Profesor, ¿me gustaría añadir algo más? Ya. Como dijo mi compañero, las ciencias de materiales se encargan del estudio, de la preparación de las estructuras cristalinas, las propiedades físicas, químicas, entre los diferentes materiales, y de cómo se adaptan en la sociedad. Los materiales son cada una de las sustancias que se utilizan para fabricar diferentes objetos. Dentro de ellas hay dos tipos, los materiales naturales. Entre los materiales existen del origen animal, lo que es la lana y la pluma, entre otras. En el origen vegetal también se encuentra la madera y el algodón. En el origen mineral se encuentra el petróleo, el gas natural, el carbón, el oro, la plata, los diamantes. Y entre el otro tipo también, los materiales artificiales, encontramos el papel, el cartón, que se extrae de la madera. Y también encontramos el ladrillo que se realiza en el artículo. Ya, muy bien. Vamos a ver, Joséís. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Estructura, niveles de un material atómico, que se define como la partícula más pequeña en que se puede dividir un elemento sin perder las propiedades químicas que se caracterizan. Estructura, el átomo. En el átomo distinguimos dos partes, el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva, con los protones y partículas que no poseen carga eléctrica. Es decir, con neutras. Los neutrones, la corteza es la parte exterior del átomo. Compañero, el que sigue. Ya. Ahora, su estructura por el cristalino, que los podemos encontrar en... Los sólidos cristalinos los podemos encontrar ampliamente. Los encontramos en la naturaleza, en los minerales, en las rocas. Por ejemplo, algunos cristales se pueden encontrar también en piedras preciosas. Los encontramos también en muchos objetos que nos rodean, como por ejemplo en el acero, en el aluminio. En los que el material es un conjunto de dominios cristalinos pegados entre sí, como se ve en la imagen microscópica del acero. Ya, listo. Muchas gracias. Macroestructura. Como bien sabemos, la macroestructura es la escala de la longitud que es aproximadamente mayor a mil nanómetros. Las propiedades que se constituyen a la macroestructura están en la porosidad, los recubrimientos superficiales y las microfisuras internas o externas. Como podemos ver las imágenes, ahí podemos ver una llanta de un camión minero. Y cuando nosotros queremos saber más de la llanta, de sus componentes o materiales que están hechos, lo podemos hacer estudiando de qué recubrimiento están y cómo es la superficie, al igual que el del motor. ¿Algo más que añadir? ¿Rosado? Profesor, profesor, ya, ahora sí. Disculpen, mi micro estaba un poco mal. Ok, voy a hablar sobre la microestructura, profesor. Ok, viene a ser aquella estructura que se puede integrar a otra de mayor tamaño o magnitud. La microestructura de un material, por otra parte, se refiere a los componentes que solamente se pueden hacer visibles mediante el uso de un microscopio. Sin embargo, estos constituyentes del material no pierden sus propiedades que contiene en sí el material. A pesar de ser muy pequeños, estas pequeñas microestructuras todavía conservan sus propias propiedades físicas que conservan el mismo material. En la imagen, por ejemplo, se puede observar, no sé si se ve bien, la microestructura de un material, de un metal. Bueno, eso es todo, profesor. Bien. Está listo, muchachos. Muchas gracias. La ciencia de materiales puede definirse como aquella que estudia la composición y estructura de los materiales, ya. Estudia la composición y estructura, ¿no? Cómo se encuentra en la naturaleza, ya. Entonces, estudia las propiedades, el ordenamiento de los átomos, la composición química. Entonces, se encarga de analizar esas particularidades, ya. Listo. A ver, ciencias de materiales. Acá hay un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? La importancia de la estructura queda manifiesta en esta comparación, ¿no? Entonces, la estructura finalmente termina, termina dando un comportamiento muy especial a los diferentes materiales. Por ejemplo, mira, aquí tiene dos formas, uno el diamante y otro el grafito. ¿Existe diferencia entre diamante y grafito? ¿Existe o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que existe diferencia entre diamante y grafito? Sí, que uno conduce electricidad y el grafito. Sí, tiene particularidades, ¿no? ¿Por qué? Porque el diamante es un material muy valorado, ¿no? Es justamente por su particularidad. Vale muy caro, ¿no? Es muy apreciado ese material, ¿no? Mientras que el grafito, este, es muy diferente, ¿no? Si comparas al diamante, ¿no? Es oscuro, es blando, es muy diferente, ¿no? Y no es tan requerido como, o tan apreciado como el diamante. Sin embargo, ambos, ambos, eh, tienen como compuesto el carbono. No, el carbono lo tienen como compuesto, ¿no? Es decir, está hecho de lo mismo. ¿No? ¿Qué cosa, este, qué particularidades tiene el diamante respecto al grafito? El diamante es de, es una, un material o sustancia demasiado, suma, suma, sumamente dura comparada al grafito. El grafito es muy blando, ¿no? Eh, tiene una estructura tridimensional, mientras que el grafito tiene como capas. De, uno es color, este, negro y el otro es sin color, ¿no? Uno conduce electricidad, el otro no. Soporta, eh, altas presiones hasta 3823 grados centígrados y el otro son hasta 3925 grados centígrados, ¿no? Y ahí tienen los usos, ¿no? Pero, una vez más, le digo, el componente que lo forma es el carbono, ¿no? El principal componente que está en ese material es el carbono. Y la, la unión entre estos carbonos es diferente, mientras que en el diamante es tridimensional, ¿no? Los enlaces covalentes son tridimensionales. ¿Cómo es en el carbono? En el carbono son tipo placas, ¿no? Como de dos dimensiones. Entonces, eso hace que se comporte de forma muy diferente, que lo veamos de un color muy diferente. ¿No? Que sea un conductor muy diferente. Por ejemplo, muchachos, por ejemplo. Eh, ustedes alguna vez han, han, han agarrado una, un juego de naipes, ¿no? ¿Sí? Ya, ok. ¿Qué pasa cuando hacen una torre, una torre con esos naipes, uno sobre otro, ¿no? Uno sobre otro. ¿Ya? Ya, están los naipes ahí, uno sobre otro. ¿Y qué pasa si tú con el dedo lo empujas? Entonces, si lo empujas, las cartas superiores donde estás cortando, se van a deslizar, ¿sí o no? Y las de abajo se van a quedar libremente, ¿no? Más o menos, ¿eso pasa con qué? Con, con esos enlaces tipo hojas, ¿no? Que vemos en el grafito. ¿Sí? Lo que está mostrando en la imagen. ¿Sí? Llegan a ver, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿cómo es en el diamante? Mira, en el diamante, uno cuando quiere empujar, ¿a quién tiene que vencer? A la fuerza covalente. Entonces, eso hace que este material sea tan duro, ¿no? Que tenga tanta dureza. ¿Correcto? Sin embargo, hablamos de los mismos componentes, el mismo carbón. Esto me lleva a una pregunta. ¿Es posible llevar de grafito a diamante o de diamante a grafito? ¿Es posible dar ese paso o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice, muchachos? A ver, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? es posible y necesitas necesitas exponerlo necesitas exponerlo a gran presión y temperatura no a tal forma que se diluye que se esté que se fusionen y puedan adoptar una nueva una nueva unión esos carbonos y entonces cuando logras cuando logra pasar de tridimensional a bidimensional entonces estás logrando llegar a grafito o lo contrario no es posible este modo entonces se hizo si se hizo alguna vez si se hizo pero tiene que llegar a condiciones muy muy este muy particulares a ver la ciencia de los materiales estudia acerca de la composición estructura propiedades y la ingeniería de materiales ustedes ya lo dijeron no realiza la aplicación esto es la aplicación no de modo que estos puedan ser convertidos en productos útiles para la ingeniería no entonces le da características particulares por ejemplo mira un aceite de refrigerante ya tendría que ser lo mismo el mismo refrigerante en una zona muy de mucho calor a una zona de mucho frío por ejemplo puno y la selva tendría que tener el mismo refrigerante no no porque en la selva la tendencia a calentar es mucho por el mismo ambiente por el mismo ambiente por el mismo ambiente mientras que en puno no seguramente ahí es más helado no entonces los los este refrigerante de la selva tendrían que tener un producto para evitar la vaporizar la vaporización no mientras que los este los de puno tendrían que tener un aditivo para el anticongelamiento entonces esto es ingeniería no es esa aplicación a esos materiales dándole un comportamiento particular para que de forma inteligente estos fluidos se comporten de la forma de la forma de la forma que uno espere no que uno s para durabilidad de los componentes no listo entonces nosotros hablamos de ciencia de materiales como también de ingeniería de materiales no entonces las dos ciencias las dos lados este los dos campos se encuentran interrelacionadas no no pueden estar separadas no y son la misma cosas no pero si trabajan de forma interrelacionadas no tenemos ahí algunos campos de acción no como producción control de materiales gestión de servicios usos obtener materiales y también docencia e investigación de los materiales muy bien el comité de hacer bueno hay una revista donde y muestra cómo es la ciencia aplicado a los materiales o utilizado para fábricas inteligentes como tecnología biónica y después hablamos por ahí se había un grupo que se encargó de hablar sobre la estructura de niveles no estructura de niveles y hablamos de diferentes y de diferentes niveles no de un empezamos de una macro estructura que algo que nosotros podemos ver a simple vista después pasamos por una micro estructura donde ya hay que ver con cierta cierto detalle para ver esas esas este pequeñas estructuras y después llegamos al lado cristalino no el lado cristalino no el lado cristalino este 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 nivel te permite ver a los componentes todavía te permite ver a los a los compuestos no la estructura como está como están estructuras este para formar un cuerpo no y finalmente tenemos la atómica no entonces obviamente a este nivel ya no es posible que el ojo humano lo perciba no pero este ya te habla a nivel protones neutrones y electrones no entonces esos son los niveles de la estructura no y según estos el estudio y la aplicación de estos niveles nosotros podemos ya llegar llegar a construir importantes importantes materiales como para como este auto no que tiene diferentes componentes no y cada componente tiene un un trabajo en particular por lo cual necesita un material en particular el uso de materiales para un motor mira para construir ese camión necesitas un motor no ese motor que necesita necesita diferentes herramientas herramientas este como repuestos no diferentes repuestos no y esos repuestos son hechos de donde de diferentes materiales no y esos materiales son estudiados y procesados para el trabajo en particular no entonces todo se está haciendo para que para la construcción de un camión ¿no? listo muchachos entonces era lo que yo les quería compartir en esta primera parte no no se este muchachos no hay preguntas en parte de ustedes ¿queremos preguntas? compañeros de dios profesor hoy vamos a hablar de propiedades mecánicas las propiedades mecánicas de los materiales como el este eléctricidad plasticidad movilidad ductibilidad dureza tenacidad y fragilidad determinan el comportamiento de esto bajo la acción de fuerzas externas continuas o discontinuos estáticas dinámicas o clícicas que se ejercen sobre ellos aquí pasa mi compañero sobre la resistencia a la atracción ya mientras se prepara él puede puede pasar el siguiente si es que hay otro o alguien lo puede reemplazar bueno profesor buenos compañeros bueno resistencia al corte la resistencia al cortante se define como el máximo valor del esfuerzo cortante que el suelo puede soportar los tipos de resistencia al cortante utilizados en el análisis de la estabilidad son la resistencia no drenada y la resistencia a drenada por lo general la resistencia al corte se mide en el laboratorio utilizando ensayos triaxiales o ensayos de corte directo efectos en muestras de campo se refiere la resistencia se refiere a la propiedad que presentan los materiales por soportar las diversas fuerzas es la oposición al cambio de la forma y la separación es decir la destrucción por acción de fuerzas o cargas le paso a mi compañero hola profesor buenos días voy a hablar sobre la dureza la dureza la dureza la resistencia a un cuerpo hace rayado por otro el opuesto a duro es blando el diamante es duro porque es difícil de rayar para dar una explicación es la capacidad de oponer resistencia a la deformación superficial por uno más duro existen según lo que he leído escalas de uso industrial en la metalurgia la dureza se mide utilizando un durómetro para el ensayo de penetración de un indentador dependiendo del tipo de punta empleada y del rango de cargas aplicadas existen diferentes escalas adecuadas para distintos rangos de dureza la dureza se utiliza como una magnitud en diversas áreas industriales en las que se requiere medir la capacidad de aguante o resistencia de peso que tienen diversas materiales para que se dé uso óptimo como puede ver abajo en las imágenes hay algunos ejemplos de cerca de dureza y también un imagen de un diamante donde la explicación en general para que se entienda la dureza quiere decir que por ejemplo un objeto es complicado rayar por eso que se considera el diamante como un objeto de dureza no sé si alguno de los compañeros quiere decir algo más correcto profesor es que luego que mi compañero quiere hablar de la resistencia a la tracción su conexión o su audio no se le escucha así que yo voy a hablar sobre la resistencia a la tracción es el mismo esfuerzo de tracción que un cuerpo puede soportar antes de romperse ejemplos de elementos que tenemos de tracción son los cables, cuerdas y lonas tensadas sin embargo, antes de alcanzar la resistencia a la tracción el material empieza a experimentar una deformación plástica o saber permanentemente eso es lo que básicamente es la resistencia a la tracción ahí tenemos unos tres ejemplos de cómo es la tracción en un cuerpo que puede soportar profesor, yo quería dar un dato sobre la resistencia a la tracción coloqué una imagen ahí pero no se nota bien es sobre un estudio donde evalúan la capacidad de tracción de las tuberías de gas aceptadas según las normas internacionales de instalaciones de gas bueno, en la figura se ve que el acero negro es superado en resistencia frente al acero inoxidable, para una mejor resistencia a la tracción de tuberías de gas eso es todo profesor, gracias ya, ok, gracias muy bien, muy bien, gracias al grupo ahora vamos al segundo grupo los escuchamos ya, hay exposición en el grupo 2 adelante todo, todo, mucha la tenacidad, bueno, como usted puede ver la tenacidad es una propiedad de los materiales que consiste en la capacidad de absorber bueno, entonces en los ejemplos en los ejemplos de materiales que hacen tenemos la mayoría de los metales como el acero, cobre, hierro los materiales poliméricos como la madera o plásticos la caliza, el granito y el hormigón armado la elasticidad es cualquier es la cualidad de cualquier objeto de recuperar su forma anterior bueno, como ejemplo pusimos los resortes la base de un trampolín el arco para lanzar la flecha las cañas de pescado su clasificación es unitaria inelástica perfectamente elástica perfectamente inelástica la plasticidad es la propiedad mecánica de un material biológico de otro tipo como también podemos acá observar los ejemplos el cable del cobre doblado en una forma de ser como se puede ver en la imagen y en el caso del vidrio por lo contrario el cobre no es capaz de adoptar muchas formas de romperse gracias muchas gracias vamos al juego 3 me parece a ver también quisiera sí sí, te escuchamos buenos días mi grupo ya hemos trabajado lo que es propiedades mecánicas tenacidad eh grupo 2 profesor sí grupo 2 mi grupo ha trabajado lo que es tenacidad elasticidad y plasticidad la tenacidad la tenacidad es una forma de de se encarga de acumular energía antes de subir roturas por ejemplo en las cadenas o algo así eh se acumula más la parte oscura para antes de que ocurra una rotura que se se encuentra en la parte este es 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 ya ok ya ok ya algo adicional creo que es todo ¿no? con el grupo ya muy bien entonces vamos al grupo 3 grupo 3 hola profe no podía eh activar mi micrófono eh a nosotros nos tocó sobre eh la densidad y peso específico eh las propiedades eléctricas y térmicas eh para empezar tenemos la densidad que es una magnitud de escalar que mide la cantidad de masa que se encuentra en un cuerpo la densidad se puede encontrar dividiendo la masa entre el volumen después tenemos el peso específico que es la relación entre el peso y el volumen de un objeto eh o sustancia que se puede obtener multiplicando el la densidad por la aceleración de la gravedad eh y esa es la misma relación que tenemos entre el peso específico y densidad el peso específico simplemente es la densidad por la aceleración de la gravedad eh la densidad tenemos que es igual en cualquier lado pero el peso específico eh depende de la gravedad donde se sitúa el cuerpo las propiedades térmicas eh describen el comportamiento del material frente al calor las propiedades térmicas de un material pueden ser conductividad térmica que es la propiedad de los materiales de transmitir el calor fusibilidad que es la facilidad con la que un material puede fundirse o sea pasar de sólido a líquido la soldabilidad que es la facilidad de un material para poder soldarse consigo mismo o con otros materiales eh y la dilatación que es el aumento de tamaño que experimenta un material cuando se eleva su temperatura eh y las propiedades eléctricas son eh la conductividad eléctrica que es la capacidad que presenta un material para transmitir corriente eléctrica eh es decir indica la mayor o menor resistencia que opone al paso de la corriente eh los materiales con alta conductividad eléctrica generalmente son los metales y se conocen como conductores y los materiales con alta resistividad eléctrica generalmente son los cerámicos y plásticos y se conocen como dieléctricos o aislantes mientras que los superconductores reciben este nombre porque no ofrecen resistencia al paso de la corriente eléctrica eso es todo gracias muy bien muy bien ¿alguien más del grupo? nada más ok listo entonces pasamos al grupo 4 buenos días profesor buenos días compañeros bueno nos ha tocado sobre hablar sobre el tema de propiedad óptica y la propiedad magnética bueno la propiedad óptica se relacionan con la interrelación entre material y las aplicaciones electromagnéticas en forma de ondas de energía conocidas como fotones estas radiaciones pueden tener características que entren en nuestro espectro de luz visible o ser invisibles para el ojo humano las propiedades cuando la luz atraviesa el objeto decimos que se transmite los objetos que sólo transmiten luz no se ven un sujeto que no altera la luz es invisible como el aire puro o el cristal debido a la refracción de la luz el objeto parece quebrado los fenómenos ópticos que ocurren en los materiales involucran interacciones entre la radiación electromagnética y los átomos, los iones y los electrones dos de las interacciones más importantes son la polarización electrónica y las transmisiones de energía de los electrones tenemos las alteraciones en las imágenes y la forma y hábito, visualizaciones y fracturas bueno, en la propiedad magnética propiedad magnética ponen de manifiesto el comportamiento de los materiales frente a campos magnéticos en función del cual se diferencian tenemos tres tipos materiales diamagnéticas materiales paramagnéticos y los perromagnéticos bueno los materiales diaméticos se oponen o repelen el campo magnético aplicado de modo que en su interior dicho campo se debilita son materiales diaméticos el cobre el cobre el oro mercurio plata el sodio hidrógeno y nitrógeno entre otras luego en el materiales para magnéticos tenemos el campo magnético en su interior es algo mayor en aplicado estos materiales son atraídos por imanes pero no se convierten en materiales personalmente magnetizados esto ocurre con el aluminio, platino, magnesio, paladio, oxígeno, etc. los ferromagnéticos son remanencia magnética baja es decir los que pueden desmagnetizar con facilidad se emplean en electro imanes para poder variar en ellos el flujo magnético los materiales ferromagnéticos por excelencia son el hierro, cobalto, níquel y sus variaciones mide la respuesta de los electrones a un campo magnético los electrones producen momentos magnéticos las propiedades magnéticas macroscópicas de las materias son consecuencias de los movimientos magnéticos de los electrones individuales ahí tenemos el limón que es un producto de magnetismo gracias listo, muchas gracias, muchas gracias grupo 4 ¿alguien más en grupo 4 o pasamos al grupo 5? muy bien entonces pasamos al grupo 5 grupo 5 grupo 5 buen día profesor ¿qué tal? buenos días ya profesor, en esta partida mi grupo le ha tocado investigar cuáles son las propiedades químicas frente a la corrosión bueno, la corrosión es el desgaste o la alteración de un metal o aleación ya sea por el ataque químico directo o por reacción electroquímica existen varios tipos básicos que describimos a continuación los cuales pueden darse por sí solos o combinados entre las propiedades químicas podemos encontrar que el fenómeno de corrosión consiste en el proceso de deterioro de materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas debido a que estos materiales buscan alcanzar un estado de menor potencial energético por otro lado la corrección es un fenómeno mucho más amplio que afecta a todos los materiales metales, cerámicas, polímeros, etc. y todos los ambientes, medios, acuosos, atmósfera, alta, temperatura, etc. además la contaminación del medio ambiente ejerce sobre la corrosión la oxidación indica la acción y efecto de oxidar u oxidarse la oxidación es un fenómeno en el cual un elemento o compuesto se une con el oxígeno aunque rigurosamente hablando, la oxidación como tal se refiere al proceso químico que implica la pérdida de electrones por parte de una molécula átomo o bioma bueno, en palabras más simples podemos decir que la corrosión en los metales es un proceso químico en el que el mineral se transforma en óxido es decir, se trata de una reacción de oxidación-reducción que es cuando el metal se destruye o se disuelve según a mis compañeros quisiera comentar bueno, si no, gracias profesor bueno, como se sabe, las propiedades químicas están relacionadas con el comportamiento de los materiales cuando estas interaccionan con otras sustancias o ya sean materiales uniendo incluso a llegar a transformarse en otros materiales con el mismo problema de pérdida o deterioro de las propiedades físicas bueno, las propiedades más importantes de los materiales son los diferentes a los fenómenos de oxidación y corrosión la corrosión la corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de ataques químicos ya sea por los producidos, por los ácidos, por los sales, por los alcalinos la oxidación se define como el proceso mediante el cual el átomo pierde sus electrones el término oxidación también se utilizaba para referirnos a las combinaciones del oxígeno con otros elementos muchas gracias ya, muy bien entonces pasamos al grupo número 6 grupo 6 sí, profe sí, profe a ver bueno, buenos días, profesor buenos días, compañeros hoy nos tocó hablar sobre el tema de la corrección electroquímica la protección catódica en este sentido es un tipo de protección electroquímico contra la corrección en el cual el potencial del electrodo del metal en cuestión se desplace en la dirección negativa es un proceso espontáneo que denota siempre la existencia de una zona anódica que es la que sufre la corrección es imprescindible la existencia de estos elementos además de una buena unión eléctrica entre anodos y catodos para que este tipo de corrección pueda tener lugar la corrección más frecuente siempre es de la naturaleza electroquímica y resulta de la formación sobre la superficie metálica de la multitud de zonas anódicas y catódicas el electrólito es en caso de no estar sumergido o enterrado en metal la de pasa mi compañero y ya, yo voy a hablar sobre el siguiente gráfico se forma primero hidróxido de hierro y se precipita el hidróxido se exige rápidamente para formar óxido la acción catódica reduce el oxígeno del aire formando iones de hidróxido la acción anódica causa picadoras de hierro la acción celular electroquímica impulsada por la energía de oxidación continúa el proceso de corrosión de paso mi compañero ok profesor, yo ahora sigo, voy a hablar sobre la corrección electroquímica en el caso de los metales ok, en el caso de los metales si bien la corrección electroquímica también igual con ellos se actúa es importante conocer qué tipo de metales son si son metales nobles o metales activos para ellos se aplica de esa forma si son metales nobles en todo caso van a tender a reducirse por lo tanto van a ganar electrones porque tienen potencial de reducción positivos por eso es que algunos metales como el cobre el oro y la plata no van a sufrir corrosión en algunos casos y en los cuales los metales activos ellos sí poseen la potencial de reducción negativos por lo tal van a tender a oxidarse a perder electrones en este caso sí va a ocurrir lo que es una corrosión como el hierro, el zinc y el magnesio por eso es importante que en lo que actúa lo que es la corrección en los metales es importante reconocer cuáles son los metales muy bien muy buen aporte en el grupo C bien entonces rápidamente pasamos a la al desarrollo de la presentación profesor escuchamos ya bueno profesor la corrección es el proceso de degradación de ciertos materiales como consecuencia de una reacción electroquímica o sea del óxido o de reducción a partir de su entorno la corrección electroquímica se produce por una transferencia de electrones entre material reductor y material oxidante de ahí podemos decir las reacciones de corrección electroquímica involucran reacciones de oxidación que producen electrones y reacciones de reducción que los consuman ambas reacciones de oxidación y reducción deben ocurrir al mismo tiempo y a la misma velocidad global para evitar una contracción de carga eléctrica en el metal listo vamos a ver la caracterización de los materiales que cosas los caracterizan para ello vamos a vamos a ver propiedades mecánicas propiedades físicas y propiedades químicas entonces a partir de estos puntos de vista que es en realidad lo que han desarrollado ustedes solamente que vamos a resumirlo vamos a ver vamos a verlo gráficamente para que entendamos mejor estas propiedades según como sus compañeros lo definieron entonces propiedades mecánicas nosotros podemos hablar de resistencia a la atracción resistencia al corte a la dureza a la tenacidad elasticidad y plasticidad entonces basado a esas a esas propiedades este desde el punto el material se basa en esas propiedades desde el punto de vista mecánico desde el punto de vista mecánico pero que cosas son cada uno mira a ustedes se les adjunta o se se les facilita unos links para que puedan ver el video un video acerca de esas propiedades no pero todo se resume a esto miren por ejemplo cuando nosotros hablamos de tracción que cosa es tracción tracción es la fuerza opuesta sobre un cuerpo mira la fuerza opuesta sobre un cuerpo pero esta fuerza tiene que ser colineales no no que tiene que significa que son colineales que significa que son colineales que marcan una sola línea no no son colineales cierto ya entonces mira la en tracción cuando hablamos de tracción nosotros estamos hablando de dos fuerzas opuestas no que son de forma colineal no hacia afuera no pero que pasa cuando estas fuerzas opuestas son colineales también pero hacia el cuerpo ahí ya no ya no hablamos de tracción no ahí de que hablamos hablamos de compresión hablamos de compresión ok no pero tienen que ser tienen que ser colineales la fuerza colineales ya después cuando al cuerpo lo lo le aplicamos una fuerza en el medio nosotros hablamos de flexión no como flexión cuando hay un apoyo o perdón claro un apoyo en cada extremo flexión claro se llama flexión no sin embargo cuando hablamos de cortadura hablamos de cortadura cuando las fuerzas las fuerzas ya no son colineales mira ya no son colineales no que pasa si esta fuerza fuera colineal a a a ver que pasaría si esta fuerza de abajo fuera colineal a la fuerza hacia arriba ya no hablaría de cortadura no eh de que hablaría de hablaría de compresión no correcto y que cosa es torsión torsión es simplemente eh la fuerza que si en un extremo gira en forma horaria en el otro extremo como gira de forma antihoraria no entonces entonces le estas generando un efecto de torsión ya un efecto de torsión listo entonces gráficamente lo puedo entender rápidamente con esto no muy bien y aquí está un poco el eh lo que hemos hablado ¿no? ya con su teoría y como para que lo lean ¿no? y pasamos a este gráfico mira y este gráfico nos dice mucho sobre el comportamiento de todo cuerpo ¿no? de todo material ¿no? todo material tiene su curva característica ¿no? y es diferente un vidrio a un a un plástico a un cierro a una losa a un cemento a un elástico o lo que fuera es diferente tiene su propia curva una será más empinada otra será más corta es diferente ¿ya? pero por ejemplo acá yo tengo el esfuerzo ¿no? al lado izquierdo y al lado derecho ¿qué cosas tengo? la deformación entonces es un versus ¿no? de esfuerzo versus deformación ¿ya? listo entonces ¿qué cosas yo haría? lo que yo voy a hacer es determinar cómo se comporta el cuerpo bajo un esfuerzo y bajo una deformación entonces en este momento ¿qué está pasando con el esfuerzo? está incrementando está aumentando ¿no? está añadiendo poco a poco más esfuerzo y más esfuerzo y a medida que aumentas en esfuerzo ¿en qué estás aumentando también? en deformación ¿no? ¿qué significa? a mayor esfuerzo mayor 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 deformación ¿no? entonces son directamente proporcionales ¿no? son directamente proporcionales por eso por eso tiene esa recta esa recta azul ¿no? pero sin embargo en esa recta azul nosotros estamos en una región o en un estado ¿no? o en una etapa ¿no? ¿cómo se llama esa etapa? elástica elástica ¿no? llamada técnicamente región elástica ¿no? pero es una etapa es un tiempo es un momento que en que la la el esfuerzo el esfuerzo ha sido ha crecido de forma proporcional ¿a quién? a la deformación ¿no? entonces está aumentando esfuerzo y está aumentando deformación ¿no? mientras sea proporcional entonces yo estoy hablando de una región elástica ¿no? pero llega a un punto llega a un punto en que entonces empezamos con la región plástica y su compañero ya dijo ¿qué cosa es una región plástica? una región plástica es cuando tú deformas a algo y vuelve a su posición original ¿sí? ¿así es? ¿ustedes qué dicen? yo creo que no yo creo que sí yo creo que sí la región plástica claro esa es la elástica ¿no? la región plástica es cuando se deforma y ya no vuelve a su posición original ya no ya no regresa se queda por ejemplo la plastilina ¿sí? otro ejemplo a ver otro ejemplo otro ejemplo alguna vez ustedes han tenido una varilla de fierro ya y esa varilla lo han doblado ¿no? así como como en U ¿cierto? ya cuando soltaron cuando soltaste esa varilla llegó a su a su posición original no 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 ¿por qué? porque ha llegado a la región plástica ¿correcto? un alambre es igual claro un alambre es igual pero ¿qué pasa si esa varilla mira si es que lo doblaba lo doblaba con poca fuerza poca fuerza nomás y lo soltabas ¿qué pasa con la varilla? ¿que quedaba en la región elástica? ah regresaría a su a su posición original entonces sería estaría en la región elástica ¿no? elástica ¿por qué? porque en ese momento que tú doblaste la varilla en ese momento que tú doblaste la varilla el esfuerzo no fue lo suficiente como para deformarla como para llegar a la zona plástica ¿no? para llegar a la zona plástica entonces si bien es cierto tú estás generando fuerza 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 pero ese esfuerzo no sobrepasó este punto ¿no? de repente habrá llegado hasta acá nomás ¿no? y después volvió su estado original listo pero solamente llegaría si llegaría este punto de región elástica siempre y cuando cuando no doblamos no hacemos mucha fuerza correcto en caso de que ponemos mucha fuerza así llegaría la región plástica y ya se podría fracturar correcto correcto así es ya si dime una pregunta ¿todo cuerpo tiene región elástica o solamente ciertos cuerpos? todos todos tienen región plástica todos tienen región elástica todos tienen fractura todos 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 no solamente que algunos son más tolerables tolerables ¿no? y otros no eso sí ya entonces pero puede ser que tú dobles tanto que tú dobles tanto que llegues a la fractura ya tú puedes llegar a la fractura ¿no? ya ok ya listo a ver vamos a ver vamos a estudiar este comportamiento pero hay algunos cuerpos que yo lo yo lo esfuerzo al máximo al máximo al máximo y después lo suelto y vuelve a su lugar como un resorte ¿no? ¿no? o sea ¿qué pasa con ese resorte? que ese resorte realmente tú cuando lo presionas mucho 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 y de repente lo dejas bastante tiempo entonces esa fuerza es muy 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 alta entonces entonces ese esfuerzo ese resorte si pierde si pierde este elasticidad sino que tú no llegas a verlo no llegas a verlo entonces tu percepción de ver esa esa deformación es este va a ser pequeña ¿no? no va a ser muy notable ¿no? pero esto se puede observar mejor cuando ese comportamiento es cíclico ¿no? entonces cuando es constante entonces después de un tiempo puedes ver comparar ese resorte con un resorte nuevo y vas a ver que ya ha perdido si se desgastan si se desgastan si se desgastan listo a ver este es el comportamiento de lo que hemos estado conversando entonces mira acá está la el esfuerzo o la tensión y acá está la deformación ¿no? mira entonces vemos que está en el límite elástico límite en el la región elástica y llegas a un límite y después pasas a la etapa de la fragilidad la etapa a partir de la etapa de fragilidad entonces mira la curva va va cambiando ¿no? ya no mantiene la misma pendiente del límite elástico sino a partir del límite elástico la curva va cambiando ¿no? y a medida que va aumentando un poquito más de tensión la curva se va haciendo más crítica más crítica ¿no? más crítica ¿no? más crítica hasta llegar a un punto donde el cuerpo se fractura ¿no? o se rompe ¿no? acá está el lado de fractura ¿cuál es la resistencia de máxima tensión? este punto ¿cuál es la fractura? este punto ¿ya? y el área total todo el área ¿cómo se calcula el área? ¿qué cosa te representa mejor dicho? la tenacidad ¿no? la tenacidad ¿no? la tenacidad es toda el área todo lo absorbido ¿no? incluso en la en la en la exposición nos estaban hablando un poco sobre la absorción absorción del cuerpo ¿no? absorción del cuerpo de esa de esa energía ¿no? y esa energía cuando es muy elevada entonces te puede llevar hasta la fractura ¿no? entonces esa energía externa es absorbida por el cuerpo ¿no? pero tiene su límite tiene su límite ya entonces eh tenemos tenemos preguntas creo que está estamos bien ¿no? continuamos listo acá acá hay el ejemplo de de este cuerpo mira este este cuerpo es de un material de un material eh específico es en realidad es una una pieza de ensayo ¿no? para pruebas ya entonces lo sometes lo sometes a carga mira a una tensión lo sometes a una tensión ¿no? se incrementa la tensión y y y no varía mira no varía ¿qué cosa? la deformación mira incrementa la tensión y no se deforma nada 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 ¿no? pero se deforma pero es imperceptible ¿no? no no sé no se puede percibir mira y acá ya se va viendo cierta deformación ¿no? pero ya está llegando a un nivel de tensión ¿no? mira sigues aumentando y y ya se está deformando más y más y más y de un momento a otro mira se deforma bastante con el aumento de poquita fuerza ¿no? ¿por qué? porque estás llegando a la zona plástica llegas a este punto ¿y qué ha pasado en este punto? mira el diámetro se ha encogido ¿no? porque está plástico ya pues ¿no? después llegas a un máximo punto ¿dónde? donde donde ya este ya empiezas empieza a a este bueno es la máxima absorción de energía ¿no? continúa y empieza a hacerse una cintura ¿por qué? porque ya se como ya llegaste a la parte plástica se empiezan a separar ¿no? se empieza a separar porque ya se convirtió en un concentrazo concentrador de esfuerzo ¿ya? un concentrador de esfuerzo ¿no? continúa, continúa y llegas al punto F ¿no? que es la fractura ¿ya? ese punto de la fractura muy bien creo que no tenemos preguntas y ahora pasamos a a ver estos ejemplos mira ejemplos del acero ejemplo del vidrio ejemplo del hormigón ¿no? ¿cuál es más cuál cuál es más más duro el vidrio o el acero? el vidrio pero ¿a quién le tiene que aplicar más fuerza? al acero el acero tiene una capacidad de mayor capacidad de elasticidad mira mayor capacidad de elasticidad ¿no? pero el vidrio no ¿no? apenas le pone 50 megapascales y plop ya se rompió ¿por qué? porque no es elástico o sea prácticamente esta curva esta curva para el vidrio no existe casi ¿no? o sea de repente empieza un poquito y rápidamente pasas a la región plástica y elástica y fractura rápido eso así es como funciona el vidrio ¿no? el hormigón mira más duro todavía más duro no no te admite este no te admite eh mucha mucha elasticidad ¿no? es es muy duro es muy duro no no tiene parte elástica listo entonces acá tienen la los este los diferentes eh ensayos ¿no? con las máquinas que disponemos y seguramente ustedes ya pronto estarán haciendo sus sus pruebas ¿no? están las máquinas para los diferentes ensayos ya y y bien quería llegar acá quería llegar acá que es la aplicación ¿no? la aplicación muy bien a ver les comento muchachos acá tenemos velocidad de corte velocidad de corte acá que tenemos pi ¿no? ustedes ya saben que es 3.1416 ustedes ya saben que es la relación entre diámetro y circunferencia ¿no? ok y después y después esto ¿qué cosa es? dc dc es el diámetro de corte ¿no? es el diámetro de la de la de la broca ¿no? de la broca y después esto de acá ¿qué cosa es? las revoluciones las revoluciones y dividido entre mil ¿por qué dividido entre mil? porque esto de acá está en milímetros ¿no? entonces se cumple esta fórmula ¿ya? ¿ya se grabaron la fórmula muchachos? velocidad de corte es igual al diámetro multiplicado por rpm por pi entre mil nada más más fácil que la tal del uno ¿no? listo entonces velocidad de corte es pi por diámetro por número de revoluciones entre mil ya listo entonces continuamos ya no se pierdan listo ejercicio ahora pues ahora lo quiero ver ahí vamos a ver el acero corriente mira un acero corriente tiene una velocidad de corte de 20 metros por minuto 20 metros por minuto ya y se usa una broca de 15 milímetros de diámetro calcular cuánto debe girar el taladro para un rendimiento adecuado ya entonces vamos a resolver esto de acá estimados ya entonces la velocidad de corte cuánto es 20 20 metros por minuto 20 ¿no? 20 metros por minuto 20 ¿no? listo ya la fórmula ¿cómo era? pi por diámetro igual a pi más pi por diámetro de metro por diámetro de corte y por revoluciones sobre mil ay, ay, ay tan tigre ya, ya ¿para qué estoy acá? ya muy bien muchachos a ver ahí está ya ahí está entonces mira velocidad de corte velocidad de corte es eso ya listo ya pi ¿qué cosa es pi? 2 la valor de 3 3 punto 14 16 14 16 ya listo después si segunda se usa una broca de 15 milímetros 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 mira siempre atentos en las unidades milímetros ¿qué cosa es? diámetro diámetro ahí ya ok mira te dan velocidad te dan este diámetro sabes pi puedes calcular ese valor a ver despeja despeja n es igual a cuánto difícil 4 mil sobre 3 pi ya pero tienes que sacar un valor acá te pregunto ¿la respuesta es esto o no? a ver confirma la respuesta por favor claro pues confirmado profe confirmado a ver todos todos confirmados 42.42 total ¿cuánto sale? 42.44 ¿ah sí? ahí ya vamos a ver ya sí sí vamos a ver mil multiplicado ¿cuánto es BC? 20 ¿no? está en metros ¿no? ¿ya? ¿cuánto es pi? 3.14 16 ya a ver disculpen ahí 3.14 16 ¿no? por DC ¿cuánto es DC? 15 15 si está bien 42.44 sale ¿ah sí? a mí me han dicho que no a ver para creer así ¿no? 19 ¿no? xen ¿no? d de que sale 40 hasta 424.41, ¿no? Y ahora vamos al siguiente, al siguiente presentación. Mira, fórmula para calcular la carga. La carga es igual fuerza entre área, fuerza entre área. La fuerza lo expreso en qué? En Newton. El área en metros cuadrados, ¿no? Fuerza, ¿qué cosa es? Masa por aceleración. ¿Cuánto es la aceleración de la gravedad? 9.71. 9.81. Muy bien, muy bien. Esa es la aceleración, ¿no? Entonces, si me dan la masa en kilogramos, lo multiplico por 9.81, ¿no? Un Newton, la unidad de un Newton, equivale a qué? A un kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Ah, entonces me conviene trabajar en metros. ¿Por qué? Porque la aceleración está en qué? Metros por segundo al cuadrado. Ah, voy a trabajar en metros y también en segundos. Ya, y finalmente, ¿un pascal equivale a qué? A qué equivale un pascal. Un Newton por metro cuadrado. Ya, un Newton por metro cuadrado. Ya, ¿y qué es un megapascal? ¿Qué es un megapascal? Un megapascal es 10 a la 6 pascal. ¿Qué significa 10 a la 6 pascal? ¿Qué significa 10 a la 6 pascal? 10 a la 6 pascal significa un millón de pascal, ¿no? Sí, un millón de pascal, ¿no? Ya, ok. Listo, entonces, eso es megapascal, ¿no? Alguna vez le, 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 ustedes no tienen su, su saldo, su saldo, ¿cuántos megapascals tienen? 500 megapascals creo, ¿no? Su celular. Ya, pues, igualito, igualito. Ya, a eso se refiere con megapascal. Ya, ahora, 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 estimados. Ahora, la deformación, escuchen, el éxilo, el éxilo, que es la deformación. ¿No? Ya, a ver, perdón. El éxilo es, es la deformación, ¿no? Es una deformación dividido ¿entre quién? Entre la longitud del cuerpo inicial. Es decir, este es una, el éxilo es una relación, ¿no? Entre la deformación que tiene el cuerpo ante una carga, ¿no? Dividido entre la distancia del cuerpo inicial, ¿no? Entre la longitud inicial del cuerpo. Ya, eso es el éxilo. Ya, entonces, muchachos, todo esto me va a servir, ¿para qué? Para desarrollar el problema. ¿Correcto? Listo, pasamos a la parte práctica. Ya, pasamos a la parte práctica, ¿ya? Listo, a ver, muchachos, ¿están ahí o no? ¿Están a almorzar? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Listo, mira, me dan este ejemplo, dada una varilla de material con una dimensión inicial en diámetro 5 milímetros, longitud inicial 150. Calcular la longitud de la varilla cuando se está aplicando, cuando se está aplicando, ¿qué cosa? Sobre la misma 1100 kilogramos, ¿no? Entonces, hay 1100 kilogramos sobre, sobre una varilla, ¿no? Y la está deformando, ¿no? La está deformando, ¿no? La está deformando. Esta varilla tiene 5 milímetros de diámetro y una longitud de 150 milímetros. Si tengo milímetros, entonces lo tengo que pasar a metros, ¿no? Hemos dicho antes, ¿no? ¿Se acuerda? Porque la aceleración está en metros. Ya, ok. Entonces, ¿yo de qué me imagino? Yo me imagino de... Yo me imagino ¿de qué? Me imagino de... De una varilla. Mira, ahí está la varilla, ¿no? Esta varilla tiene un diámetro de cuánto, me dice? 0,15 metros. 5 milímetros, ¿no? 5. 5 milímetros, ¿no? 5. 5 milímetros, eh. 6. 10 a la menos 3, ¿no? 1 milímetro, eh. 1 metro, ¿cuántos milímetros tiene? 1.000, ¿no? ¿Sí? 1 metro tiene 1.000 milímetros. Sí, profe, sí. Ya, entonces, 5 a la... Por 10 a la menos 3 metros es 5 milímetros. Ya, ¿y cuánta longitud tiene? 0,005. Ya, o también 15, ¿por cuánto? ¿Por 10? Por 10 a la menos 4. A ver, a ver, a ver. O puede ser 150 por 10. A la menos 3. A la menos 3. Ya. Metros, ¿no? Ok, ya, tenemos eso, mira. Longitud inicial y diámetro, ¿no? Ya, ok. Está expuesto con esa carga, ¿no? Con esa carga. 1.100 kilogramos, ¿no? ¿Y qué te dice? De que lo está deformando, ¿cuánto? Lo está deformando de 150 a... De 150 milímetros a 157 milímetros. Entonces, ¿cuánto se está deformando total? 7.7 dice, ¿no? Es lo que te dice. Ya, entonces, vamos a ver si es correcto eso, ¿ya? Listo. A ver, todos entendieron, ¿no? El problema, ¿no? Lo que te pide. Ya, muchachos. A ver, atentos acá. Atentos acá. Ya, cuidado que viene para el examen, ¿ah? Ya. ¿Ves? No tenía que decirte eso, pero ya, bueno. No te quiero ver triste, pues. El peso. Podría repetir. El peso. El peso. O. ¿Podría repetir el procedimiento de la carrilla? Ah, ya, ya, ya. Ya, listo. Ya, ok. El diámetro de la varilla. Miren, el diámetro de la varilla es 5 milímetros, ¿no? 5 milímetros. Mira, mira, mira cómo voy a hacer, ¿ah? 5 milímetros. Ahí está, 5 milímetros. ¿Cierto? Ya, a esto le multiplico, ¿qué cosa? Le multiplico. Mira, un centímetro, un centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? ¿Cuántos milímetros tiene? ¿Mil? Sí, sí. ¿Un centímetro? Sí. Sí. O sea, 10, 10, 10. ¿Qué nomás? 10, 10, 10. Un centímetro tiene 10 milímetros, ¿no? Entonces, como todo esto es 1, no pasa nada, ¿no? Le multiplico a 5 milímetros, el número 1 no pasa nada, ¿no? Porque un centímetro equivale a 10 milímetros. Ahora, le voy a multiplicar otra vez. Ahora, ¿qué cosa voy a multiplicar? Un metro. Un metro. ¿Cuántos centímetros tiene? 100. 100. 100, ¿no? 100 centímetros. 100. ¿No? Entonces, mira lo que pasa acá. Esto se llama artificio, ¿no? Mira lo que pasa acá. Centímetro se va con quién? Con centímetros. ¿No? Milímetros se va con quién? Con milímetros. ¿Y qué me queda? Metros, ¿no? Ah, esto significa que el diámetro es igual a 5. A 5, mira. 10 por 10. 10, perdón. 10 por 100, 1000. ¿No? O sea, 10 a la 3. 10 a la 3 está en denominador. Cuando pasa al numerador, va a pasar por 10. ¿A la cuánto? A la menos 3. A la menos 3. No cambia el exponente, ¿no? Porque está viniendo desde el denominador, ¿no? Y esto es la unidad. ¿Es en qué quedó? En metros, ¿no? Ya, listo. Ya salió, mira. Ya salió el diámetro en metros. Mira. Que es exactamente lo que hemos visto arriba, mira. Ya, lo mismo que hice acá, hago con la longitud. No, pero esta vez, ahora la longitud inicial, ¿cuánto va a tener? ¿Cuánto va a tener? 150, ¿no? 150, ¿no? 150, ¿qué? Milímetros, ¿no? Milímetros, ¿no? Claro. Milímetros, o sea. Y de ahí, igualito, le multiplicas, le multiplicas un centímetro entre 10 milímetros por un metro entre 100 centímetros. Ya, ahora sí, ya quedó claro. Ya, estimado. Como tengo la masa, 1100 kilogramos, fuerza es igual, masa por la aceleración. Tengo la masa, 1100 por la aceleración, ¿no? Las unidades es kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Es igual, si hago la multiplicación, 1100 por 9,81, sale 10, 107.91 newton, ¿sí o no? Sí, ¿no? Hagan el cálculo. ¿Correcto? Sí, profesor. Listo, perfecto. Ahora paso al área. Mira, ahora voy a hallar el área en función a quién. En función a quién, en el área. En función al diámetro, ¿no? Y el área de todo círculo es igual a qué? Ustedes ya saben, ¿no? El área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Entre 4. O también lo conocen como pi por r cuadrado. O por cualquiera de las dos formas le sale. ¿No? Entonces, eso es el área de la sección transversal, ¿no? De esa varía. Ya, y ahí tienes 3.1416 que es pi por diámetro al cuadrado. Mira, el diámetro al cuadrado. ¿No? Entre 4, ¿no? Hago la multiplicación 3.14 por 25, te sale 19,6350. 10 a la menos 3. Si pones al cuadrado va a ser multiplicación de exponentes, ¿no? 3 por 2, 6, ¿no? Entonces, 10 a la menos 6. Ahí está, 10 a la menos 6. Ya, entonces sale todo ese valor. 19,6350 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ya tengo el área. Ya tengo la fuerza. Ah, pero ¿qué cosa es el esfuerzo? El esfuerzo es fuerza entre área. Ah, mira. Entonces, divido la fuerza entre el área. ¿Cuánto me salió la fuerza? 17, perdón. 10,791. 10,791. ¿Cuánto es el área? 19,6350 por 10 a la menos 3. Ya, entonces esa fuerza entre área te da ese valor. 549, 5798 megapascal. ¿No? ¿Por qué megapascal? Por el 10 a la menos 6. Mira, 10 a la menos 6. ¿No? Por ese menos 6, ¿no? ¿Por qué? Porque del denominador cuando pase al numerador va a pasar como más 6. ¿No? Eso ya es solamente despeje, ¿no? Ya, voy a retroceder, pero voy a terminar de avanzar, ¿ya, muchachos? Ya, un ratito. Ya. Después, muchachos. Ok, llegamos al esfuerzo. 49, 57, 98. ¿O hay dudas ahí? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas ahí? A ver, ¿hay preguntas para ese valor? No hay preguntas, ¿no? Muchachos, a ver. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? A ver, ¿qué parte no entiendes, Almeida? Por favor, necesito que hables por el micro para entenderte, porque si no va a ser complicada la comunicación. Profesor, disculpe, este, no entiendo la parte donde está este, el eje y la A. Ya, ok. Calcular, este, entendieron cómo salió la fuerza y el área, ¿sí o no? Sí, sí, profe. Ya, ok. Porque eso es elemental, ¿no? Fuerza y área, ¿no? Almeida, ¿está bien? Fuerza y área. ¿Sí entendieron? Almeida. ¿Está Almeida o no? Sí, profesor. Ya, ser es aplicar la fórmula. Mira, ¿dónde está la fórmula? Ah, esto, pues. ¿Te acuerdas? Lo que vimos hace rato. Ajá. ¿Sí? ¿Qué te dice esa fórmula? El esfuerzo es igual a la fuerza entre áreas, ¿sí o no? Sí, sí. Ya, eso lo aplicamos, pues, mira. Tienes la fuerza, tienes el área, mira. El esfuerzo es igual a la fuerza entre áreas. Ya, entonces divido esos valores, ¿no? La fuerza, que es 10.000, entre el área 19. Hago esa división, y como estoy hablando, estoy multiplicando por 10 a la menos. 6 en este caso, 10 a la menos 6 en este caso, entonces, muchachos, entonces, va a salir megapascal, ¿no? Ya, ahora sí te salió 549.5798, ¿no? ¿Sí o no? Almeida, Almeida, ¿qué dices? Sí, ya no hay duda, ¿no? Ya no hay duda. Ya, muy bien, mira. Cuando ya tengo ese esfuerzo, me voy a la tabla, ¿no? ¿Qué significa? De que esto, mira, esto de aquí, tengo que llevarlo hasta dónde, mira. ¿Cuánto me salió? 549.57. ¿Dónde está 549.57? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, porque en esa recta está 100, 200, 300, 400, la recta vertical, ¿no? Ya, ok. ¿Dónde está 549, más o menos, por 550, ¿no? Más o menos. ¿Cómo que es el trabajo? ¿Cuál o cuál? ¿Qué lo ves? Sí, sí. Este es el 549. ¿Cuánto es? Entonces, voy a poner ese valor, ya. 549. 549. No, casi 550, ¿no? Casi 550. Ahí está, pues, mira. ¿Ya? Entonces, ya, entonces, yo, mira, yo llego a ese punto y después la intersecto con la curva. La intersecto con la curva y de ahí la llevo una, una prolongación a la línea horizontal, ¿no? ¿Para qué? Para calcular el exilón, ¿no? Para calcular la deformación, ¿no? El exilón. ¿Está bien? Sí. Listo. A ver, cuando ya tengo ese valor, cuando ya tengo ese valor, ese valor más o menos me sale 0,045, ¿no? 0,045, más o menos. Ya, entonces, mira, y justo acá, mira, sale 0,045. Ya, lo voy a pintar ahora de color rojo para que se distinga un poquito. Entonces, eso lo estoy pintando de color rojo, ¿no? 0,045. 0,045. ¿Pero ese exilón sale del cuadro o viene como dato? ¿Del cuadro? Lo estás calculando, mira. Lo estás calculando el cuadro, mira. ¿Qué cosas te dan como dato? La gráfica. ¿Te das cuenta que lo has calculado o no? Sí, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí, pues, se calcula la relación de la deformación entre la longitud. Ah, entonces voy a hacer ese reemplazo, ¿ya? Ese reemplazo. Ah, ya, mira. Entonces, el exilón es la deformación total entre la longitud. ¿No? ¿Cuánto es la deformación? 0,045. Perdón, perdón, perdón. Lo que quise decir acá es de que voy a despejar, voy a despejar el delta, ¿no? Voy a despejar el delta y cuando despejo el delta, mira, el delta es igual el exilón por la longitud inicial, ¿sí o no? Sí. Ya, ¿cuánto es el exilón? 0,45. ¿Cuánto es la longitud inicial? 150. Por 10 a la menos 3, porque es metros. Y simplemente multiplico. Entonces, ¿cuánto sale? 6.75. 6.75. Ese 6.75 lo vas a sumar a la longitud inicial. ¿Cuánto es la longitud inicial? 150, ¿no? Ahí está arriba. 150 por 10 a la menos 3. Ajá. Entonces, suma los dos. Sale 156 por 10 a la menos 3. Ahí está el valor. Por 10 a la menos 3. Ahí está el valor. ¿Ya? Ahí está el valor. Sí, vamos a ver. Ya, listo. Entonces, es esa interpretación lo que quiero que se entienda. No, 19 a la menos. No, 20 a la menos. No.